Las matemáticas están en todo, aunque un poco escondidas. Nos permiten analizar críticamente y resolver los problemas que se presentan, y además nos dan elementos para disfrutar las artes. El estudio de cómo se aprenden y se enseñan las matemáticas permite diseñar métodos innovadores de enseñanza para lograr que los estudiantes aprendan mejor y con ello lograr que estén preparados para tener un mundo mejor en el futuro. Bueno, el uso de los resultados de la matemática educativa permite incidir en mejorar la educación de niños y jóvenes, como ya lo dije. Esto les proporcionará herramientas para incorporarse mejor a la sociedad de futuro, del futuro. Debemos discutir estos puntos que tienen que ver con políticas públicas para lograr de verdad que la enseñanza de las matemáticas en México mejore y para lograr que la tecnología se incorpore con éxito. Gracias. 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 Gracias.